Y es que finalmente, finalmente es hoy chicos, hoy ya es una realidad. One The Original presentó Sperd Me Your Mercy, protagonizada por Jale Editor como Tew y el Dr. Kan. El día de hoy fue liberado su tráiler de dos minutos antes de lo que será su estreno este 2024. El drama está basado en la famosa novela de eutanasia de Samon. Sigue la historia del Dr. Kan, un médico que aboga por el uso de la eutanasia. Termina siendo el principal sospechoso de la muerte de una de las víctimas. Siendo esta la madre del inspector que lleva un caso, donde ambos terminan teniendo una relación amorosa. Ahora deberá debatirse entre el amor que siente por el Dr. Kan o comprobar que este en realidad es un asesino. Ambos actores el día de hoy oficialmente subieron al escenario en la representación del primer tráiler. Para lo que será esta su nueva serie, una de las más esperadas de todo el año. Y donde hasta una rueda de prensa concedieron ambos actores, que seguramente lo darán todo. En un tráiler que promete muchísimo, cargado de suspenso, aventura, amor y decepción romántica. Esperamos con ansias esto que se viene. Y pues cuéntenme, ya fueron a ver el tráiler que les pareció. Veamos un poco de lo que se vivió a continuación. Y acá Rateke juntos de nuevo lo hizo frente a todos. ¿Qué? Pues si no nos sorprenden. Y sorprendieron el día de hoy a lo grande, esta vez festejando el año nuevo chino para el Central World. Recordemos que el Central World ha estado invitando a varios artistas donde han podido conocer y estar junto a los fans. Y este día no fue la excepción. Ambos actores tuvieron muchísimo para decir y hacer, pero prácticamente desde que llegaron. Y donde los momentos lindos y tiernos nos hicieron esperar por parte de esta talentosa dupla. Que siempre se hace querer y nos conquista con cada una de sus interacciones. El día de hoy no fue la excepción y es que miren nomás como fue que los vimos. Ambos chicos compartieron varias cosas y donde sí. Incluso se pronunció recientemente respecto a Zumbaibor. Y dijo que será totalmente inesperado. Y que incluso él ha tenido que vivir experiencias fuertes durante las filmaciones de la serie. Recordemos que ambos ya habían sido claros respecto a este nuevo proyecto. Y que incluso ya se encontraban grabándolo. Y es que miren nomás que momentazos nos regalaron. Que bonito es un sinunio verdad. ¿Quién adora a esta linda y talentosa dupla? Déjenmelo saber todo en los comentarios. ¿Quién más lo sigue? ¿Quién más lo sigue? ¿Quién más lo sigue? Para ver mi какая, ¿estas busque? y es oficial es oficial la pareja ya está confirmada y será un secreto hasta el último momento Bible, Buzz, Ty y Cooper el día de hoy asistieron al evento de 131 donde se presentaron los nuevos proyectos de la empresa y donde los cuatro actores lo dieron todo pero prácticamente desde que llegaron Bible lució muy feliz y compartió junto a todos sus fans además que oficialmente ya se tiene novedades sobre su próxima serie 4 Minutes el CEO de Beyond Cloud respondió respecto a la misma y dijo en sus propias palabras para la serie que anunciamos antes de 4 Minutes todavía lo vamos a hacer tenemos que dejar un espacio de tiempo entre una serie y la otra refiriéndose a Shiny si preguntas por qué lleva tanto tiempo la cuestión es que el guión es realmente muy importante antes de ayer hemos desarrollado la versión final para 4 Minutes necesitamos estar seguros de que se encuentre totalmente listo pronto empezaremos a filmar, tenemos todo el elenco listo y las parejas ya se encuentran formadas pero anunciaremos quiénes son todos a la vez al mismo tiempo lo que significa que es posible que conozcamos a la próxima pareja de Bible en la conferencia de prensa que seguramente dará Beyond Cloud que juntos de nuevo lo dijo todo en vivo que pues Gemini 4 no dejan de conquistarnos a donde quiera que van el día de hoy tuvieron especial para la marca Bonchon donde los momentos lindos y tiernos nos hicieron esperar por parte de estos talentosos artistas que no dejan de conquistarnos en cada momento y oportunidad el día de hoy no fue la excepción y es que sin duda miren nomás como fue que los vimos ambos actores protagonizaron momentos muy bonitos prácticamente desde que llegaron y donde sin duda ya extrañábamos este tipo de eventos donde ambos chicos compartieron varios momentazos y es que qué bonitos son Gemini 4 verdad esta linda dupla que actualmente se encuentra grabando lo que es su nueva serie My Love Mixed Up de la misma que tendremos más novedades muy pronto y que sin duda nos han llenado de bastantes interacciones tiernas por parte de esta talentosa dupla que no deja de sorprendernos a donde quiera que van y es que cuénteme en quién más los sigue y quién más se emocionó de verlos de vuelta y es que pide que sea feliz revela lo que quiere para él que pues el Gingwart lo responde y lo responde todo el día de hoy donde se celebró el año nuevo chino para el Central World donde estuvieron ambos actores de invitados y donde ambos fueron junto a Prom vestidos con trajes típicos tradicionales chinos ambos actores lo dieron todo y contestaron muchas preguntas en una rueda de prensa especial donde tuvieron mucho para decir en medio del evento Jin dijo que aunque War parece un chico muy feliz y alegre también tiene sus momentos difíciles por lo cual él quiere que se mantenga feliz y que no sufra por nada del mundo quiere verlo cumplir todos sus sueños y que él estará a su lado para ayudarlo ambos chicos se encuentran juntos trabajando ya varios años y se ve cuánto cariño se tienen el uno al otro qué bonito son el Gingwart, ¿verdad? mejor veamos un poco de lo que se vivió cuénteme en quién más sigue esta talentosa dupla ¿le voy a hacer cosas? Y es que confirma está celoso, lo respondió todo pues vamos con Yoon y Tong, pues Tong sorprende en nuevas fotos de lo que fue su más reciente evento y donde sin duda no deja de conquistarnos este tierno, talentoso y guapo artista. Ambos actores se preparan oficialmente para sus nuevos proyectos que seguramente tendremos más información muy pronto y es que ambos chicos tienen preparado varios proyectos entre los cuales se encuentran Yoon que muy pronto vendrá con su nueva serie mientras Tong se debate en lo que son sus nuevos eventos que seguramente nos van a seguir conquistando. Y pues mejor veamos cuál fue la contestación que tuvo Yoon cuando Tong le pidió a un fan que le diga que quiere que sea más celoso y posesivo con él. Yoon tuvo algo muy interesante para decir así que mejor veamos lo que tuvo para decir a continuación. Cuénteme en qué más sigue estos talentosos artistas. Enاذ qué es? Es oficial siete años juntos y confirma que no tuvo uno sino dos novios. El actor de Pit Babe Nootsupanot confirmó que es parte de la comunidad LGBTQ. btq el actor compartió una entrevista hace un año donde justamente respondió sobre sus relaciones amorosas y contó que en realidad tuvo tres relaciones su primera relación fue con una chica que conoció jugando juegos en línea el segundo fue un chico donde descubrió que a él también realmente le gustaban los chicos por lo cual dijo que esta relación realmente se rompió porque este chico lo engañó sin embargo el último novio que tuvo fue con el que salió siete años el actor relató que al principio sólo se besaban en la mejilla y no en los labios su último novio a quien conoció por facebook dio el primer paso y su relación duró todo este tiempo nude compartió que este chico lo hizo sentir algo diferente y comenzó a tener una explosión emocional dijo que le había dado toda su confianza desde el principio el actor relató como toda pareja tuvieron muchas discusiones y una de ellas los llevó a terminar la relación y esta relación fue la que duró siete años el actor actualmente se encuentra desempeñando a nuestro perigo vuelve en Big Big la serie y debutó en el 2020 en el VL Oxygen la serie estamos muy orgullosos de él y pues lo apoyamos incondicionalmente estamos muy contentos de que haya podido hablar abiertamente sobre sus experiencias amorosas cuénteme en qué más lo sabía